Hola Sardivino, bienvenidos a Canal Taro Medio, mi nombre es Macarena. Hoy vamos a hacer una lectura para Tauro. Vamos a limpiar las energías con una vibración de alta frecuencia, ¿sí? Empecemos. Ahora sí. Ahora sí que estaba muy chungo tu energía. Para Tauro, por favor. Estaba recién el murci por acá, lo tuve que correr. Vamos a ver Tauro, vamos a ver. Déjame mezclar, espero que te encuentres bien Tauro. Vamos allá. Guácala. ¿Qué pasó aquí? Tres de espada Tauro. ¿Qué te pasa? Estás aislado Tauro. Voy a poner las cartas más para acá porque creo que de esta manera lo ves mejor. ¿Qué pasa con Tauro? Por favor, explícame. Explícame ese tres de espadas. ¿Qué pasa con Tauro? No sé si es tu energía o no. Si no la es. Tauro, energía, por favor. Sí. Digamos que sí. Seis de copas. Mira Tauro como estás anhelando, soñando con un amor del pasado. Es un seis de copas, mis queridos taurinos. Mis queridas taurinas están sufriendo por un amor, por un corazón roto del pasado. Una traición, mira cómo estás congelado, aislado, llorando y triste. Este es tu pasado inmediato. ¿Sí, Tauro? Vamos a ver qué tenemos para el futuro de Tauro. Necesito tranquilidad porque esto viene muy denso, va. Esperemos un poquito. Ahora sí. Futuro de Tauro, por favor. Futuro de Tauro. Futuro, energías de Tauro, futuro. Una más, por favor. Gracias. Gracias. Bueno. Hacia adentro, madurez y control. Un cuatro de copas. Mira cómo estás con esos pensamientos negativos. Quiero que veas todos estos fantasmitas. Ahí son pensamientos negativos, pensamientos oscuros. Literalmente tú tienes que tomar control de esos pensamientos. ¿Sí? Que es el rey de espadas. Habla del control y madurar. Y tomar parte de que esta experiencia para ti, Tauro, te sirva para aprender algo. Ahora vamos a preguntar al tarot qué es necesario que tú aprendas con esta experiencia. No se olviden, chicos, que esta es una lectura general. No todos los Tauros van a estar sufriendo por amor. Pero aquí, para algunos de ustedes que lleguen aquí por amor o por algo del pasado. Sí, puede ser una situación familiar del pasado, una situación del trabajo que te está permanente como un pájaro loco que te está en la cabeza. Es como que tienes pensamientos repetitivos. En el futuro lo vas a controlar, me dicen, porque este rey de espadas es control, control, control de estos pensamientos. Te aconsejo la meditación o limpiar algo. El tarot ahora nos va a dar más recursos. Vamos a preguntar al oráculo del amor para Tauro, por favor. Para Tauro, para Tauro el amor, por favor. Clarifícame el amor. Déjelo estar. Déjelo estar. La pasión. Una pasión arrolladora, me están diciendo. Futuro para amor de Tauro, ¿cuál es el futuro para el amor para Tauro? El futuro. Una gran luna de miel, Tauro. Ya sé que has pasado por situaciones adversas en el amor. Dice, déjelo estar. Deje que la situación prosiga hasta su fin. Pasión. Deje que su corazón y su alma canten de alegría. Vienen muy buenas noticias para ti. Ahora vamos a preguntar. Pero dice que lo dejes estar. Esta situación del pasado, que es esta carta, de este tres de espada, esta mentira, esta tradición, esta nostalgia. Que lo dejes y que sueltes. A mí me encanta esta carta. Dice que vas a cantar de alegría por una gran pasión que te llega en el presente. Aprecio el encanto de unas vacaciones en pareja y una luna de miel. Tauro, si en este momento estás triste porque alguna situación romántica no te sale, aquí rápidamente en el futuro, ¿sí? Las cosas van a madurar, van a tomar su cauce. Tú vas a parar de pensar tanta cosa negativa, que eso es lo que atrae este duelo. Es como un duelo, me dice. Como que Tauro está pasando un duelo. Si no es en el amor, porque a veces me dicen, estás hablando solo del amor. Si hay alguien que no habla solo del amor, es Tarot Medium, ¿sí? En mi canal no hablo solo del amor, hablo de mil cosas. En este caso, lo que te quería decir, Tauro, si no es en el amor que tú estás triste recordando esto y que dice déjelo estar, déjelo fluir, ¿sí? Es algo en tu vida, puede ser en el trabajo, puede ser alguna discusión con alguien de la familia. Alguien que te ha hecho lastimar, ¿sí? Que te lastimó. Pero lo interesante de esta situación es que te lastimó, ¿sí? Pero aún así, tú sigues pensando en esa persona, ¿sí? Te duele, ¿ok? Clarifícame, por favor, el 3 de espadas y el 6 de copas. Clarifícame una relación con muchísima pasión, haz de bastos y la fuerza de voluntad. Tú vas a tener coraje, Tauro, todo el coraje que necesitas para dejarlo estar, para dejar que eso se retire, esa energía densa, esa energía que no te está ayudando en nada, se retire y se vaya, ¿sí? Aquí hay pasión por algo. Clarifícame, por favor, Tauro, pasión, ¿por qué tiene? Por los misterios, por la luna. Tauro, ¿estás enamorado de los misterios o enamorada de un signo de agua? Enamorado o enamorada. O, como yo siempre les digo, están apasionados por algo que tenga que ver con la magia o algo que tenga que ver con el despertar espiritual. También apasionado por todos esos temas que tengan que ver con la mente, ¿sí? Con psicología, paranormalidad. Tú estás muy apasionado por esos temas. O tu personita especial o tú te dedicas a eso. Aquí me vuelven a repetir. ¿Que te gusta meditar? ¿Vas a salir de esto? ¿A ti te gusta? Voy a preguntar, ¿cuál es el propósito de los Tauros para pasar por esta situación de lágrimas del pasado? ¿Cuál es el propósito de Tauro en este momento? Tres de copas y un ocho de bastos. Tu propósito, mi querido Tauro, es que voy a ser bien sincera. Si yo en este canal, si hay algo que tengo, es que yo soy bien frontal. Tú tienes que, el propósito de toda esta cuestión del pasado, inclusive del presente, con toda esta situación de misterios, o situaciones que se van a revelar, es para que tú dejes de estar a la defensiva y dejes de pelear o entrar en conflicto con otras personas. Es para que aprendas a no discutir o no pelear y aprendas a celebrar la vida. O sea, que tú tienes que hacer ese proceso. Habla de emociones aquí. Las emociones, equilibrar las emociones. Sí, Tauro, vamos a ver. El futuro de Tauro, equilibra tus emociones, me dicen. Mucha pasión, hay algo muy enraizado, ¿sí? Hay algo muy enraizado que no está saliendo a la luz, pero va a salir. Nuevamente un tres de oros. Para muchos de ustedes, aquí hay un triángulo amoroso, un triángulo amoroso, con mucha pasión. ¿Qué va a pasar con este triángulo amoroso? Porque viene la luna de miel. Verifícame, por favor, qué va a pasar en el futuro con este triángulo amoroso. Una boda, estamos. Luna de miel, boda. Queridos Tauro, el cuatro de basto habla de almas gemelas. Quiero que veras bien esta carta. Es una boda, ¿sí? Esta celebración, están celebrando la boda. Y aquí te dice luna de miel. Para los que no están con personita especial y no hay forma de que haya una boda, la luna de miel y el matrimonio y todo eso, también habla de acuerdos, ¿sí? De acuerdos, con personas, con trabajo. Vas a celebrar, vas a recoger los frutos de tu disciplina, ¿sí? Porque acá habla de recoger los frutos del control. Es como que en el futuro, Tauro cambia esta energía de tristeza, esta energía de descontrol emocional, ¿sí? De discutir o enraizada. Me dicen enraizado en el pasado. Es como que tú te vas a liberar de ese pasado, ¿sí? Te vas a apasionar por una nueva situación. Puede ser una nueva vocación, ¿sí? O puede ser una nueva persona. Yo sé decirte que tú vas a tomar control de tu vida y vas a festejar, vas a celebrar la vida, vas a recoger los frutos de tanto disciplina. Clarifícame, yo te estoy diciendo, la rueda de la fortuna. La fortuna llega para ti, ¿sí? Esto es en el futuro. Para los que están en ese triángulo amoroso, clarifícame el triángulo amoroso, porque me salen muchos tres acá, es lo que estoy viendo. El diez de espadas. Muchos de ustedes se sienten muy traicionados, muy, muy, muy de muy. Y están como a la defensiva. Hay una situación de muchísima pasión, ¿sí? De muchísimo sexo. Quizá la persona está casada. Alguno de ustedes puede ser que la persona esté casada con otra. Acá viene el destino para que tú, Tauro, tengas tu felicidad. ¿Sí? Inherente, en forma independiente de lo que está pasando desde el otro lado. O puede ser una lectura espejo, ¿no? Tú harás este, cuestión de esto. Clarifícame, por favor, el futuro, la rueda de la fortuna. ¿Hacia dónde va? ¿Hacia dónde se dirige? Ya voy a preguntar por la economía. Cinco de espadas y el ermitaño. Me vuelvo a repetir que tú has estado discutiendo mucho, hace mucho tiempo que vienes peleando por una situación, ¿sí? Y puede ser este triángulo amoroso hace mucho tiempo que vienes peleando, ¿sí? El ermitaño y el cinco de espadas. Aquí tenemos el dolor de Tauro por alguien del pasado que te ha hecho daño. Pero eso fue en el pasado. No, necesito que dejes estar eso, que te apasiones por algo, que tengas un proyecto de vida, ¿sí? Un proyecto de vida que a ti te va a impulsar salir adelante. Es algo que te apasiona, ¿sí, Tauro? Vamos a preguntar, ¿cuál es el proyecto económico de Tauro? Proyecto económico de Tauro. Tauro economía es algo nuevo, la línea y el ampla. Tu proyecto económico es algo nuevo, ¿sí? Y te va a dar muchísima estabilidad económica. Pero ten cuidado con esta víbora, por favor. Puede ser una persona de tu entorno, puede ser el triángulo ese que estamos hablando. Clarifícame más la víbora, por favor. Acá hay una persona que no debería estar, ¿sí? Clarifícame la víbora. ¿Qué pasa con Tauro, con esta víbora? Es una persona que tú crees que es muy fiel. Madre mía. Es una persona que te está engañando, ¿sí? Es una persona que tú crees que es fiel, porque es un parrito, ¿sí? Pero mira las tormentas y las nubes y el ciclón que se arma acá. Es una persona fiel que no es fiel o una persona fiel que te traiciona. O te traicionó, ¿sí? Tú lo aplicas a tu realidad. Muy bien, 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 bien. Vamos a preguntar solamente por tu futuro. Voy a tu futuro económico, ¿sí? Ya dije que iba a ser algo estable, que tú vas a comenzar con algo estable, que te apasiona mucho, es algo nuevo, ¿sí? Ella es la niña, muchos de ustedes tienen que hablar con niños o tienen problemas con los niños, problemas en el sentido de... Los acuerdos y las dificultades. Nuevamente, quiero que lo veas. ¡Hola, Murci! Quiero que lo veas. Estas cartas hablan de dificultades, de acuerdos, de personas fieles. Y nuevamente me dicen, acuerdos con estos nudos. A ver, Murci, sentate. Es como que tienes algo trabado. Pero es un 10. Esto acá es un 10. Los 10 significa que esto ya se termina. Acá llega el acuerdo de negocio o el acuerdo de un compromiso con esta persona que tú quieres. Yo voy a preguntar, a ver, Murci, se sentó arriba de las cartas y ahí quedó. Yo voy a preguntar qué siente tu personita especial, ¿sí? Un segundo. ¿Qué siente la persona especial de Tauro? La torre. Siente que... ¡Ay, mi Dios del cielo! ¿Qué siente la personita especial de Tauro? Necesita que tomes una decisión, Tauro, ¿sí? Es como que si tú... Es como que está pendiente de ti, permanentemente. ¿Qué siente la persona especial de Tauro? ¿Qué está pasando con la persona especial de Tauro? Cinco de copas. El mago. Bueno, esta persona está súper ilusionada contigo. Súper ilusionada. Hay un cinco de copas. Tiene un gran amor por ti. Pero al mismo tiempo tiene dudas, ¿sí? Tiene dudas. Es como que por momentos te da la espalda y por momentos continúa. Por momentos te llama, por momentos se va. Es como una persona que duda y no sabe qué hacer con el amor que tiene por ti. Muy bien. Vamos a buscar tu consejo, Tauro. Tauro, avísenme si ustedes están escuchando un chillido, porque no me puse hoy el micrófono. Yo no escucho cuando lo veo en la computadora. No escucho, pero me han dicho que hay como un chillido. Si hay un chillido hay que cambiar de micrófono, ¿sí? También aprovecho, Tauro, para decirte que voy a hacer dinámicas gratuitas de tarot en Instagram. Te dejo en la casita de información. También lecturas personales. Si quieres, voy a hacer dinámicas, como te decía, en Instagram. Me sigues por Instagram. Quizá dentro de poco, cuando seamos más, ¿sí? Porque yo nunca decía nada. Tienen que estar suscritos al canal, ¿sí? Suscríbete al canal y pronto voy a empezar con dinámicas una vez por semana para las personas que quieran lecturas. Voy a hacer por directos, obviamente, pero despacio, ¿sí? No lecturas de una carta, dos cartas. No, de una lectura, una lectura. Yo soy el ángel que desciende para darte una misión especial. Los ángeles necesitamos ayuda en la tierra. Recuerda, acepta ser un canal, entonces, desde ahora, comprometete a vivir con fuerza y magia angelical. Con fuerza, esta es la carta de la fuerza, y con magia angelical. ¿Se acuerdan que le hablé yo de la luna? La luna habla de eso, de todo lo mágico, ¿sí? De todo lo misterioso. Aquí viene respuesta para ustedes en cuanto a esos secretos, a esas cosas ocultas que ustedes no lograban ver. Es como que se van a tener una mente más clara con respecto a cómo resolver este gran dilema, este gran nudo que tienes en tu vida. Puede ser en el lado amoroso, como puede ser en el lado económico. Pero que se destapa, se desenrieda, se desenrieda. Y si no se desenrieda, quiero decirte que la torre que sale para ti en el futuro, la torre es algo súbito, ¿sí? Es algo, Tauro, que tú no esperas venir y va a suceder. Consejo, me dicen, consejo para Tauro, consejo para Tauro, consejo para Tauro, consejo para Tauro, por favor, consejo para Tauro. Dos cartas, dos cartas, me salió a medio, tarot de hoyosén. No al agotamiento, no a esto, no más lágrimas, Tauro, no más decir yo no puedo, yo no quiero, no me merezco, me siento mediocre. Deja, suelta todos esos pensamientos negativos, suelta, ya se fue. Nuevamente la rueda de la fortuna, chicos. La rueda de la fortuna viene para ustedes en el futuro, así que vienen los cambios, ¿sí? Los cambios y en la conciencia, ¿sí? Tus pensamientos van a cambiar, se van a liberar, ¿sí? Van a fluir. Me encanta. ¿Te acuerdan que les dije que ustedes tenían el ray de espada acá, que van a cortar toda esta mala racha? Bueno, vuelve a salir un caballero de espadas, mire cómo tú estás enfrentándote a todos los obstáculos luchando, ¿sí? La lucha es esta carta. ¿Te acuerdas que te dije que estabas peleando con algo o vas a pelear por algo? Por algo o por alguien, ¿sí? No sé exactamente qué es. Nuevamente la nueva visión. Quiero que veas cómo te renuevas, ¿sí? Sales de estar aquí abajo, como muy oscuro, negro, empiezas a levantarte, empiezas a agarrar fuerza y llegas hasta tocar el universo con sabiduría. Tauro, yo te felicito porque vas a hacer un gran cambio de pensamiento, más que nada, ¿sí? Vas a tener un cambio, vas a cortar con energías negativas del pasado porque vas a tomar conciencia, ¿sí? Este Buda abajo dice conciencia. Tú vas a tomar conciencia de muchas cosas de tu vida que tienes que transformar. Pero en este caso te viene en ayuda a ti, te viene la rueda de la fortuna, te viene el destino, ¿sí? Entonces no es algo que tú vas a hacer por sí solo. A veces la persona tiene que hacer sus propios cambios en forma independiente. Aquí el destino, digamos, tu destino, Tauro, está escrito para ese lado. Si te vas a llevar, quieras o no quieras, más cuando me sale la torre. Te guste o no te guste, acá vienen cambios para Tauro en cuanto a la forma de pensar. Chau, 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 Tauro y namasté.